No tiene detalles de lo que ocurrió Hubo un fenómeno al norte del Valle de México Será autoritario de la Fiscalía de Cotilla Capitalina Quiere ser encargo de investigar Otras causas por el quitaron el siniestro ¿Ya viste? ¿Qué hago yo? Pues hoy conseguimos El acceso a un lugar Donde hace muchos años Ocurrió una tragedia Y esta noche Esta noche pudimos entrar A este lugar Es una escuela abandonada desde hace muchos años Donde hubo Pues un desastre Y fallecieron dos personas Voz Voz de mujer Cabe señalar que la escuela está vacía No hay nadie en la escuela ¿Se escuchan gritos? ¿Se escuchan gritos? Como si fuera arriba Como si fuera arriba Se escucha un chingo de cosas ¿Se escucha un chingo de trabajo? ¿Se escucha un chingo de palabra humano? ¿Se escucha un chingo de trabajo? No hay nadie en la escuela ¿Qué pasa? ¿Se escucha un chingo de trabajo? ¿Lo viste? Niños ¿Vamos a jugar? ¿Qué? Arriba va No sé No sé Escuchó el eco nada más Si se fue adentro pues, escucha el conejo Hija ¿Vamos a jugar? Abajo Abajo Está como que jugando Niña Hola, dijo Hola Hola En el patio de la escuela, güey Sí Ve la calle, güey La calle no hay nadie acá Mira Movieron algo Movieron como un azulejo Sí Pero no hay sueltos A ver, acá abajo Acá abajo Sí 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 Como una varilla ¿Ya viste? Acá voy Hola Son psicofonías Son psicofonías Son psicofonías ¿Ya viste? O sea, sonidos Sonidos que se quedan ¡Uy! ¡Cobrón! Güey, ¿qué hay adentro? No sé, güey Te lo voy a dar por este lado No sé, güey ¡Cobrón! Sí Niños Como si hubieran azotado una puerta Pero no hay puertas Niños A su salón Cabrón Niños Hola 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 Cabrón Hijo la moto no nos dejó escuchar otra vez la psicofonía Hijo la moto No manches No nos dejó escuchar la psicofonía Voz de hombre Eso no fue niño ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? Una risa Acá Hola 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 Pegó aquí Todo sangrado Todo sangrado Del cuerpo ¿No tienes piernas? Me cayó ¿verdad? Me hizo así ¿Por qué me callas? No se perdió No se perdió Ya ¡Suscríbete! Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Chao.